Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí lo que ponió No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Se cerró mi corazón Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí lo que ponió No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Me amarré una corbata y se cerró mi corazón Me tapaba todo el pecho, escondiendo un dolor Me arranqué todas las ropas y entonces desnudó Tomé en mis manos mi corazón y se abrió como una flor Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa pero ahí lo que ponió No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Me amarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Me amarré una corbata y se cerró mi corazón Me tapaba todo el pecho, escondiendo un dolor Me arranqué todas las ropas y entonces desnudó Me tomé en mis manos mi corazón y se abrió como una flor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!